¿Qué es la narrativa transmedia? Realmente, un poco lo que hemos visto y lo que hablábamos en estos días es cómo los documentales transmedia no terminan, no terminan porque se están actualizando, porque siguen pasando cosas, porque la gente sigue colaborando, porque siguen habiendo comentarios. Entonces, la transmedia trabaja de tal manera o la narrativa transmedia admite la posibilidad de una construcción permanente del presente, que de alguna manera no, que es la función del periodismo. Entonces, hay una relación supremamente estrecha. El otro tema que me parece a mí que une mucho el concepto de realidad, y por eso hablo de realidad no solamente de periodismo, ayer lo veíamos muy bien, que las líneas entre periodismo y documental dentro de la narrativa transmedia más bien se hacen difusas, y por lo tanto vale más la pena hablar de realidad. Es justamente eso, la realidad cambia todo el tiempo. La realidad no tiene una sola mirada. De hecho, cuando uno está haciendo una investigación, uno busca la mayor cantidad de focos, la mayor cantidad de fuentes, la mayor cantidad de miradas, y la narrativa transmedia va exactamente en esa misma línea. La transmedia es muy propia de la realidad, o sea, su misma naturaleza hace que sea muy posible y que se pueda contar la realidad de manera muchísimo más aprovechada. Esto aplicado a esa realidad que necesitan contar las comunidades. También veo que, de alguna manera, la comunidad que siempre se ha acostumbrado a comunicarse del uno al uno, puede retomar de la transmedia esas características y potencializarlas muy bien, porque justamente esa transmedia está también en esa comunicación de uno a uno. Casi que la transmedia podría hablarse de una conversación mediada, porque hay una contribución, y es un poco como trabajan las, o como siempre han trabajado las comunidades, que se reúnen ellos, toman acuerdos, cada uno construye una parte de esa comunicación, y esa comunicación solamente se admite o merece ser hecha básicamente porque va a los miembros de su misma comunidad. Entonces, aquí vemos que esa comunicación análoga de las comunidades que se genera en esa conversación, en esa construcción particular, a lo largo, como veíamos, ha estado mediada por los mismos medios tradicionales, por el mismo periódico, en forma de panfleto, por las mismas emisoras, en forma de emisora comunitaria, pero de alguna manera, digamos que esa construcción de uno a uno, esa construcción de trabajo por la misma comunidad, en el momento en que toca medio, de alguna manera ha tenido que adaptarse a trabajar con los medios tradicionales, y de una manera análoga y tradicional siempre, teniendo que además pelear, digamos que a nivel de rating o sintonía o difusión, con los grandes medios, que ha sido siempre una de las grandes luchas de las emisoras y de los canales comunitarios, cómo nos mantenemos, cómo hacemos para que nuestra comunidad sí nos escuche a nosotros y no escuche el canal nacional, no vea el canal nacional, no vea el canal transnacional, el de Warner, etcétera, etcétera. Digamos que en ese momento esa comunicación de conversación que se genera desde las comunidades siempre ha sido mediada por medios que de alguna manera no los traducen totalmente. ¿Qué pasa con las posibilidades que nos dan las narrativas digitales y transmedia? Es decir, que justamente esos medios permiten llegar a las comunidades de maneras diferentes, porque ya se llega en una comunicación uno a uno, porque ya no habría que pelear con el canal nacional, sino que se puede generar productos que vayan dirigidos más a su comunidad propia, y esa comunidad devuelva información, y esa comunidad registre lo que está pasando y empiecen a ser productores para su comunidad, es decir, este pequeño grupo que trabaja para la comunicación de su comunidad, para la difusión de las necesidades de su comunidad, la idea es que a partir del uno a uno logre contagiar a su comunidad, que es el objetivo de la comunicación comunitaria, contagiar a su comunidad para que ella trabaje de manera conjunta en esa construcción. Entonces se crea una dinámica diferente de va y viene, que solamente nos permite este tipo de narrativas, y ya no estamos hablando de medios como periódico, emisora, canal de televisión, sino que empezamos a hablar de lenguajes, géneros, plataformas, narrativas, es decir, de cómo la gente habla.